Si ella no te hace falta, como loco, es tu mayor necesidad. Si por su amor eres rey y el mundo es gris cuando no estás, si no confíes sin ti enverla, sin durmán, no sabes que tú me sueñas. Si ella te quiere, es el amor de tu vida. Te entregare todo, amada, sin durmán, sin durmán, no sabes que tú me sueñas. Para hacerla llorar, si te comprendes, es tu alegría, sin durmán, sin durmán, sin durmán, sin durmán, te entregare todo, amada, sin durmán, sin durmán, sin durmán, sin durmán, te entregare todo, amada, sin durmán, sin durmán, sin durmán, sin durmán, sin durmán, te entregare todo, amada, sin durmán, sin durmán, no sabes que tú me sueñas. Si ella te quiere, es el amor de tu vida. Te entregare todo, amada, sin durmán, sin durmán, no sabes que tú me sueñas. Te entregare todo, amada, sin durmán, .